El trabajo para los primeros auxilios no es nada fácil, por eso los jóvenes hispanos de aquí del condado de Pineles quieren asegurar que estos héroes no se olviden que están en nuestros corazones. Estás en mi corazón. Este video trae un mensaje muy especial. Te enviamos nuestros corazones y toneladas de sonrisa. Hecho por jóvenes y familias hispanas, la idea nació con las coordinadoras del Centro de Apoyo Hispano. Ellos quedaron muy encantados de poder sentirse que seguían haciendo algo por la comunidad. Trabajando con los jóvenes y padres del programa Youth Leaders Partnership. El grupo es basado en muchachos que tienen buenos grados en la escuela y es la orientación para la educación futura. Estos futuros líderes decidieron expresar su agradecimiento en formas de arte. Ellos hacen este video desde su creatividad, desde su casa, mostrándole el agradecimiento y también yo creo que un poco de esperanza de que esto va a pasar. Estamos compartiendo nuestra alegría con nuestro hermoso arte. Quedamos bien sorprendidas todas porque los videos y las fotos y los trabajos que hicieron tuvieron mucho trabajo. Para nosotros fue difícil escoger qué íbamos a poner en el video. Colaborando con el Juvenile Welfare Board, el Centro de Apoyo Hispano ayuda a familias no solo crear líderes en la comunidad, sino también preparándolos para la universidad. Para ellos es bien complicado, especialmente para los papás. Algunos muchachos también es difícil de que ellos sepan los procesos y nosotros los ayudamos aquí a aplicar para becas. Los llevamos a turistas, a universidades, a college, para que ellos puedan hacer sus decisiones para su futuro. El mensaje es sencillo, aun cuando el trabajo es peligroso. Recuerda, tú no estás solo. Estás en nuestros corazones. Y esta no es la única obra de servicio que estos jóvenes hacen para la comunidad. Para más información, asegúrese de ir a tampahoy.com. Reportando en Clearwater para Tampa Hoy, les informo Marco Villarreal. Gracias. 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 Gracias.